La verdad Escucha el tema Y no mama el gallo Escucha Little flow No me rasta Que de masa Dile a little flow Mientras vayan La bruja Indica Oye Por eso tu madre me dice que llega a calle Por eso eres licho Por eso yo me la clavo Dice que esta Tú que la busques No hay nabo ya tu sabes Tu novia me llama que la clave Dice que ella esta Pide que la busque en la nabo Dice que ella Dice que ella esta en la calle Que yo como a vista negro Como Marco Mayer Oye dile a tu parte Y yo me clavo a tu maje Este mente cabrón Ella tiene la chocha Por ahí Pero el cabrón Dice que es para ver Que yo soy el duro Quince que carajo Me van a tirar Yo estoy duro Empezando No me dejo Yo Estamos ready Cinco como los de Freddy Cabrón no vengas a roncarme Que tú vengas con un teddy No vengas a roncar Y uno sabe fumar Vete a mamarte Hoy en mi chac Ya tú sabes Estos cabrón no me odian Pero soy el duro El que va a meter a borrar Por ese cabrón No me voy a dejar Y el que quiera asombrar Me voy a bajar Y disparar Mamete borrar Yo soy un duro Nunca me voy a dejar Ninguno me mete en cabra Mira mi palabra Escucha bien Coyo chupacabra Aaaaa Aaaaa A少女 Aлавir Aunion A A A Gracias por ver el video.